Atentos ahora a esta campaña contra el acoso escolar. Hola, soy Cristian Vélez, el gordo de mierda. Os invito a verme boxeo el 3 de noviembre. Su apodo no es gordo de mierda, obviamente se trata de Cristian Minitaison Vélez. El 3 de noviembre saltará al ring con ese nombre para luchar contra el bullying en los colegios. Álvaro Ardiz Rodríguez será puto friki y Miriam Gutiérrez saltará al ring como la guarra. Gran iniciativa del mundo del boxeo. En la NFL, todos pendientes de Zach Miller. Hola, soy Cristian Vélez, el gordo de mierda. Os invito a verme boxeo el 3 de noviembre. Su apodo no es gordo de mierda, obviamente se trata de Cristian Minitaison Vélez. El 3 de noviembre saltará al ring con ese nombre para luchar contra el bullying en los colegios. Álvaro Ardiz Rodríguez será puto friki y Miriam Gutiérrez saltará al ring como la guarra. Gran iniciativa del mundo del boxeo. En la NFL, todos pendientes de Zach Miller.